Aquí estamos con las habilidades de Nocturne, primero os la explicaré poco a poco y después os daré algún que otro consejillo, algunos combos que se pueden hacer con las habilidades Empecemos con la pasiva Espadas oscuras, cada 10 segundos el siguiente ataque de Nocturne golpea a los enemigos cercanos y les infringe un 120 de daño físico Cada enemigo alcanzado lo cura a 40 más el AP que tengáis Nocturne es un campeón AD, así que el AP tampoco es que le vaya a aumentar Pero bueno, quieras que no se cura Los ataques básicos de Nocturne infligen este enfriamiento en 1 segundo, 2 contra campeones Os hace que cuanto más velocidad de ataque tengáis, antes tendréis de nuevo la pasiva Por eso mismo os suelo jugar con compás letal, que es una runa que luego os comento Por ejemplo, vamos a utilizar aquí la pasiva con estos 3 La pasiva ahora la tenemos activa Vamos a dar a uno de ellos, justo en el medio Y veréis como damos a los 3 a la vez ¿Veis? Y ahora la pasiva va bajando 7, 6, 5 ¿Y qué pasa? Que si seguimos golpeando, ¿veis? Baja antes 8, 5, 3 Y otra vez Portador del anochecer Nocturne lanza un espada de sombras que infringe 245 más el AD que tengáis de daño físico Y deja un rastre de oscuridad durante 5 segundos Cada campeón alcanzado también deja un rastre de oscuridad Dentro de dicho rastro Nocturne puede moverse entre unidades y se incrementa a su velocidad de movimiento un 35% y su daño de ataque en 60% Vale, esto es tan simple como lo de puede moverse entre unidades Es que si hay una, por ejemplo, si tú tiras la Q y hay muchos minions, les puedes, no te bloquean Digamos que puedes pasar por encima de ellos Y encima esto, quieras que no Tiene bastante alcance, hace daño, bastante también Además va por, se aumenta cuanto más AD, más daño, lo cual es mejor Y luego lo de deja un rastro es el rastro este Que si estamos dentro, pues tenemos la mejora que leímos Pero si estamos fuera, no Tenemos que estar, tenemos que meternos en la mierda hasta la oscura Y entonces ya, pues, tenemos la modificación ¿Y qué pasa? Que si tú ahora mismo le tiras la Q a un enemigo, a un campeón Y ese campeón se mueve, va dejando la estela de la Q O sea, si esta estela, si él ahora se mueve hacia aquí, sigue, digamos que sigue su curso La W, velo de oscuridad pasiva Nocturno tiene un 40% de velocidad de ataque Lo cual es bastante ya de por sí, como pasiva Activa Nocturno crea una barrera mágica durante 1,5 segundos Que bloquea la siguiente habilidad enemiga Si el escudo bloquea una habilidad La velocidad de ataque adicional de la pasiva Nocturno se duplica durante 5 segundos Es tan simple como Lo bueno de Nocturno es el tema de velocidad de ataque Lo único que Nocturno es muy fácil de usar, menos por la W La W es tan simple como tú la activas Y creas un escudito que dura nada, dura muy poco Por eso tenéis que jugar muy bien con el escudo Tú tiras el escudo Y lo que hace es eso Que si ahora un enemigo justo te lanza una habilidad Mientras tengas el escudo activado Hace que esa habilidad a ti no te afecte Pero que te dé bonificación Esta bonificación que hemos leído Así que tenéis que jugarlo con cabeza, ¿vale? Ahora os daré algún que otro consejillo, tranquilos Ae, horror inenarrable Pasiva Nocturno aumenta muchísimo su velocidad de movimiento Al moverse hacia unidades asustadas La activa, que con la activa es con la que se asusta Nocturno planta una pesadilla en la mente de su objetivo Que recibe 260, más el AP que tengáis De daño mágico durante 2 segundos Si Nocturno permanece dentro del alcance del objetivo Mientras dura el efecto O sea, mientras tenga el AP ahí ya puesta El enemigo Dicho objetivo quedará asustado durante 2,25 segundos Lo cual es mucho Digamos que la E tiene este rango, ¿vale? Tú tiras la E a un enemigo y sale esto Y entonces lo asustas La verdad es que tienes que estar bastante dentro del objetivo O sea, ese del rango del objetivo Porque si te sales Vale, ahí le he asustado por un momento Porque si te sales, pasa esto ¿Veis? Que no terminas asustándolo ¿Veis aquí que hay como una especie como de cono, no? Mira, vamos a tirarla de otra vez ¿Veis? Esta especie como de circulito De cono aquí que aparece detrás de Nocturno Digamos que ese es el alcance máximo, ¿no? AR, paranoia Nocturno reduce el radio y visión de todos los campeones enemigos O sea, se quedan como sin visión Se les anula toda la pantalla Queda como en oscuras Y elimina su visión de los aliados durante 6 segundos Mientras paranoia está activa Nocturno puede lanzarse hacia un campeón enemigo A infligir 400 más el AD que tengáis de daño físico Digamos que es tan simple como Tú le das a la R Y se crea esto Y entonces te lanzas hacia él Ni más ni menos ¿Qué es lo bueno? Que si hay un aliado Por aquí Vamos a poner un aliado justo Cerca de los enemigos, ¿vale? Digamos que tenemos un poco más de visión Mirad en el minimapa Este es el radio de la R No sé si lo veis En el minimapa El agujerito ese sale O sea, sé que si yo estoy más o menos por aquí Y hay un aliado O bueno, tengo visión de un enemigo Tiro la ulti Y ya puedo ir hacia ellos ¿Veis? Es lo bueno que tiene Y hay un pequeño truco Después ya deciros todo esto Que es tirar la R Y si sois muy buenos con Nocturne Justo al tirar la R Tirar la Q Mientras tiras la R O sea, sé Tú tiras la R Y en el vuelo Se va Tiras la Q ¿Veis que he llegado yo antes que la Q? Y luego le ha golpeado la Q detrás de mía Os aconsejo en todo caso Tirar la W Un segundo después O un segundo y medio después De haber tirado la ulti O sea, sé Un algo así como Tiro la ulti Luego la Q Y al segundo tiro la W Porque una vez ya os pegáis al enemigo Es cuando se asustan Porque no se lo esperan a lo mejor Y entonces te tiran alguna habilidad La que sea Ya sea de daño Alguna habilidad Del simple hecho Pues para alejarte Y eso Y si no son capaces de estunearte Ni alejarte Gracias al W Pues encima Consigues la bonificación De la propia W Encima no te empujan Y puedes seguir dándoles de hostias Luego hay otro truco Que suele hacer mucha gente Que es para no cagarla O para matarlo sí o sí Suele utilizar el flash junto con la AI Hace flash y E Y luego ya la W Para que no le empujen Y al final queden asustados ¿Qué pasa? Que gracias a que se quedan asustados Evidentemente No pueden hacer nada en ese momento Y la gente lo que suele hacer después de eso Es hacer tirar flash Y entonces ¿Qué pasa? Que tenemos tanto la Q como la ulti Y lo bueno de ese combo es que tú usas flash Usas la E Tiras la W Y en cuanto se queden asustados Tiras la Q para no fallarla Porque la Q ya sabéis Que tiene una sola dirección Y si yo la tiro hacia aquí Por ejemplo ¿Ves? No le doy Tampoco es tan fácil darla ¿Vale? Porque veis la anchura que tiene ¿No? La propia Q Pues ese es un pequeño truco ¿Vale? Tiréis flash la E Luego la W En cuanto estén asustados Ya entonces tiréis la Q Porque así sí que le vais a dar Sí o sí Pero imagínate que tú haces flash esto Y luego ellos hacen flash Pues si hacen flash Le tiras la Q Y le vuelves a dar Y entonces Como corre bastante más Vuelves a alcanzarles Y en todo caso Yo os aconsejo Que si hacéis lo de flash Eh... Flash E Tardéis al menos 0,5 segundos O un segundo Antes de tirar la W ¿Vale? Como ya os dije La W dura muy poco Es la puta que tiene Dura muy poquito Por eso mismo En todo caso En cuanto uséis la E Tardada un ratito En tirar la W Porque hay mucha gente Que tira la E Justo la W Y veis que Antes de asustarles Ya se os ha terminado El escudito De la W Así que os aconsejo En cuanto tiréis La E La E Esperéis 0,5 segundos Más o menos ¿Vale? Antes de poneros la W Luego hay muchas veces Que lo que le pasa a la gente Es que mira Por ejemplo Aquí yo tengo visión Del campeón de enemigo ¿Vale? Pero aquí ya no Pero aquí sí Pero aquí no Porque claro Yo ahora tiro la ulti Como no le puedo ver ¿Ves? Como no le veo No lo puedo marcar No puedo lanzarme hacia ella Así que cuando tiréis la ulti Si os pasa eso Pues yo que sé Hacéis flash y ya Aprovecháis Por eso mismo Con Nocturne Se suele coger un objeto Después de esto Del Totem Guardian Se suele pillar uno Que es el de visión lejana Que es un azul ¿Qué es lo que hace? Digamos que tiene bastante rango Como y es en el minimapa Y es un pequeño ward Que se puede romper No se hace invisible Pero te puede dar visión Y imagínate que a lo mejor Quiere Sabes que el campeón enemigo Está aquí sí o sí Y necesitas visión de él Pues a lo mejor Tiras la ulti El quad El ward Y ya tienes visión de él Y ya puedes lanzar tu ulti Te digo porque Lo que os he dicho Me ha pasado muchísimas veces De a lo mejor Justo tirar la ulti Perder la visión del enemigo Y caerme en la hostia puta Pero mira Son pequeños consejillos ¿Vale? Con Nocturne Ya sabéis que en cuanto a Summoners Es un campeón que se juega Tanto con destello Como con aplastar Bueno esta es la ruina Con Nocturne Vale la más utilizada En el meta Total precisión Copa de ataque Claridad mental Leyenda Presteza Golpe de gracia Dominación Impacto repentino Cazador definitivo Inestablecidad de ataque Fuerza de ataque Y armadura Vas ahí con Copa letal Por el tema de velocidad De ataque Junto con su Q Que está roto Y claridad mental Y cazador definitivo Más que nada Por el tema de la ulti Del CD Contando en esta Con más la ulti Mejor Es arte guapo ¿Qué pasa gente? A ver aquí estamos Con Nocturne Jungla Vamos a ver qué tal chicos Ya sabéis Tenéis mis redes sociales En la descripción Como siempre Mi canal de Twitch También Y pues nada Vamos a ver qué tal Estoy aquí jugando Con todos estos Podéis saludar Y esas mierdas El mejor baile Del juego Al de Tarik ¿Qué cuña? Ay Dios Es un movimiento de cadera Por favor Por favor Vale a ver Empezamos por el blue Vale Vale Nuestro Guardia el red Si puedes tío Gracias chogaz Vale a ver Su jungla es un ikanim Ok Vale Está empezando Por el blue Ha empezado por el blue Ok A lo mejor me he intentado Robar el red ahora Es probable Ya sabéis Se maximiza la Q De ahí la E Y por último La W A nivel 2 Se sube la E Tiro el esmaid Ataba por culo Vamos a avanzar Primero a los pequeños Pero la E Se la tiramos a la grande Para que al menos No nos dé un básico de más Me da miedo Sin poder guardear Ahí está Perfecto Adiós lobito Tío otro Zed Macho ¿No será el mismo equipo de antes? No Ya comproba yo Que no es el mismo Zed de antes No Ya la compro Más directo es al red Me gustaría haberme hecho Los picuchillos primero Pero bueno Porque me hacía un picuchillo Chiquitito y subía al nivel 3 Imagina por eso Pero bueno Da igual Prefiero hacérmelo ya Ir con el red Hacerme los picuchillos Lo malo es que si el cabrón este Me peleara a melee Le ganaría Pero como es un Zed No Ya sabéis Siempre se va por los pequeños Pero como tenemos el smite Vamos a ir a por el grande Ataba por culo Vale perfecto Los bichos de río salen ya Así que vamos a hacernos el bicho de río De top Porque si me han dicho Que empezó Me empezó en el En su blue En el red Me dijisteis Si si El blue Ok Pues entonces estará en bot Imagino Me gustaría hacerme el bicho de río De bot también Pero es complicado hacerse los dos Siempre suele ser Un jungla se hace uno Y el otro El alineado de partida Pero ya sabéis Al menos haceros uno Si o si Nunca dejéis que el enemigo Usará Los dos Voy a ir a top Pues es que sin ulti No me gusta gankar una mierda Con octu Ah nada Por mía Por mía Nah es que Sin ulti Va a ser que no Uh Bueno ese taric Rosita Al final el rosa Nos ha traído suerte Si Vamos a por Zed ¿Tú crees que podemos Si voy por dientras No tiene nada sombra Nada voy Confío en ti Porque como me ha dado A mi un combo Estoy empezando a estancar yo Voy a morir Vale perfecto Agastado flash Es lo que quería Te voy a pulsar si quieres Te dejo el fan Me queda aquí Por si se te tira Metele la Q O te la quito No tengo Más nada Creí que para la Q Si te la vas Voy a intentar Hacerme el bicho de río El de bot Pero ya se lo habrá hecho De Karim Segurisísimo Pero bueno Si ves Pues guardamos el Drake Para Porque salen 26 segundos Y ya que estamos aquí Nos hacemos el bicho El sapo Me tendrá que haber ido a base ya Pero bueno Ya que estamos aquí Nos hacemos el sapo Y de ahí nos vamos Vamos a tirar el smite Ya sabéis que la W Funciona con el Drake ¿Vale? Con el básico del Drake Vale Karim aquí en top Vale Karim está en top Perfecto Vale entonces Antes de irme Voy a hacer los lobos Voy a Voy a hacerme toda la jungla De Tengo que ir con los tentaculos ¿O no? Vale Debilitamos a los pequeños Y utilizamos la pasiva Como habéis visto ahí Golpeando al gordo Porque la pasiva Como hace Daña A todos los Los enemigos circundantes Al que golpeas Pues Por eso me farmean Los otros dos lobitos Me podría hacer el Drake ¿Eh? Bueno no tomo el maíz No 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 Y buah No me fío de Zed Tío Tío Estoy por jugar reclutamiento Solo para banear a Zed No sé si están Dos partidas seguidas Con Zed Tío Que es un Zed Que lleva la ventaja Y se pilla esto Sabes jugar Zed Lol A lo mejor A lo mejor Como no tiene flash Ha dicho Por si acaso Que claro Ahora mismo No te hace ya nada Casi No diría yo No diría yo eso Tampoco te quita tanto Y eso que no tienes A ver La armadura Te ha tirado una cu Y tampoco te ha hecho Mucho daño Me hace los picuchillos Primero los chiquititos Chicos Ya sabéis Vale Ahora que están A cero de vida Casi Usamos la pasiva ¿Ves? Y matamos a los tres chiquititos Eh Uff El bicho de río Me lo voy a hacer El de bot Voy directo Quiero mi nivel 6 Yo os aconsejo Con Nocturne Que no gankeis Hasta que no seáis Nivel 6 Porque Sin la ulti Me Me Vamos a tirarle La E Al bicho este Para dejarlo un poco estático Hostia Esta E Voy a bot Estoy aquí Estoy en bot Estoy en bot Estoy en bot ¿Tendrán ward? No, no tienen ward Vamos a Toma de puta Buena Tarik Ay Que putada Tío Hostia Me piro Tarik Mira lo gordo Hazte lo gordo Que tienes la Uh Tengo la ulti El gordo Vale Perfecto Vale Me podría Nos hacemos Vamos al Drake Chicos Drake Que es el infernal Lucia Ven, ven, ven Lo saco Al río Vale Vamos Usamos la W Porque con el Drake Funciona Y ya sabéis que si hace el efecto Si el escudo bloquea una habilidad El básico del Drake La habilidad de ataque edicional de la pasión de Nocturne se duplica Así que Smile de 510 Ok Vale Es mi trabajo mal Pero bueno No pasa nada Hostia Dime que tiene esa vida Que tengo la ulti Bueno Es que Es que Es que Ahora me ha avisado Tío Para eso está el micro No me llegas a avisar Y voy Tiro a la ulti Y ya está Y es Kill Asegurada Al menos te sacas la seed O la kill incluso Pero bueno Nos hemos hecho un Drake Eso si que ha sido muy fuerte Y no pasa nada Luego entre mi ulti Y la ulti Malphi Le reventamos al lordo Intentad mantener siempre dentro de la sombra De la propia Q Para recibir el bonus Y os aconsejo que Antes de De vackear Limpiéis el lado de la jungla en la que estéis Ahora mismo yo Como estoy en bot Antes de vackear Me hago los de bot Y entonces Vackeo y luego voy a top Tengo la ulti Espérate A ver si en bot La tiro Espera un momento No llega Vale La habéis matado Bueno el bicho de río sale Así que me lo hago también Ya que estoy aquí Eh está Ika Chicos Ika Mira el Ledy Oh de puta madre Vale Worth Muy buena chicos No sé que coño Eka ni me ni haces el bicho Pero me lo hago yo Y encima lo hemos matado Joder Y ahora mismo Tengo En top dices Puf Pues mira donde estoy No tiene ulti Es que es lo mejor Yo diría De ir a por Zed Yo creo Tengo la ulti Malphite Como lo ves 15 Yo digo 17 Ostia real Espérate Me hago real Vamos a full Puxa la linea No creo que te hagan Esta guardia Vale voy Una Dos Vamos Vale Vale Esta si Así está bien Vale Zed viene Mierda Esta Ika Mierda Maldito miedo De la ulti De Ika Tío Me iba a tirar La W Y no No me da tiempo Me iba a tirar La W Antes Fallo mío Puh Tengo 4 asis Tío La putada ¿Cuántos kills lleva Lucian? 3 Ok No me estoy llevando Kills Y eso no me gusta Vale Te va Ika Pero no tiene ulti Para lo mejor Te intenta Entrar por detrás Vale Ika Está allí Así que lo que podemos hacer Es robarle la jungla Pero bueno Te puedo subir Pero es que una y ya hoy Tío Ah no Ahora ya no Ya te entra ulti Ya por eso Es que Vale Que anima Por su blue Siempre puedo ir Guardear Intentar robarlo Tengo el smile 570 Quita mi smile Vale Vale No está solo Shit Vale Mira Que Voy a ir Voy a A top Venga voy a top Tengo la ulti Vamos Voy Vale Perfecto El miedo No le he dejado tirar la ulti Worth it Vale Vas a intentar romper placas Si si Cuidado con el salvador Además no tiene TP Dale 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 Que le meto el miedo No me jodas que se ha salvado Tío Buah tu El Zed Bueno Bueno Que viene Zed Retirada Vete chogad Me quedo por aquí Te guardeo esto Vale Bueno al menos Sali worth Sali worth El gank Vale Nos pillamos las gotitas Vamos a esperar Para Para La espadita Ahí está Esta es la build Más utilizada En el meta actual Vale En el orden correcta Aún así en el gameplay Os dejaré el enlace Como etiqueta De la guía De nocturn Que hice Vale Para que no sepa jugar con él Ay coño Que mal le da A la otra No puedo hacer nada Vale A guardar Ahora Vale vale Ok Tengo la ulti Casi ya Puedo volver a subir Incluso Tendrás que quitarle Más vida Intenta que quitarle Vida si puedes Toda la que puedas Así Entro yo Le meto el miedo Y le jodo la ulti Buah Puseo la línea Vale Cuidado en bot Es que no se acerca Tiene miedo Vale Pues Zed ahora O bien va a top O bien va A bot Vale Buenisima chicos Me voy a hacer El bicho de río Vale perfecto Tengo la ulti Venga va Vamos He hecho flash Porque digo Antes de que tire Me gustaría robarle El blue Pero wow Estoy arriesgado de cojones Pero bueno Con dos cojones Que no se Ya hostia Corre 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 Ya pero es que No se donde coño Está el Abajo Ah vale vale Perfecto Nos hacemos Venga heraldo Ven 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 Si es a los cojones También tomarme Estas papaya Estoy pura Cerrar con la armadura Mecleo un por culo Al Veis El velo de la oscuridad De la mejora De noctur Funciona con el El basicazo De heraldo Vale Bueno el basicazo El golpe que hace Veis con el basicazo No funciona Es solo con el El primer Golpetazo Que mete La hostia esa que empuja Vale tengo El heraldo Voy a vaquear El dragón está Estaría bien irse Al dragon Siempre que podéis Que podéis Ya sabéis chicos Os pidáis un Un ping Ayuda en bot Vale os va a Estoy yendo a bot Vale No tengo ulti aviso Voy por aquí Vale Pues voy por línea Ahí te la hecha el C Ahí se la has hecho tú Estoy yendo Ulti en 10 segundos Vale Vale Seguid Seguid 6 5 4 Quiero el assist Hola kill Que coño Mejor Que me ven Me ven de puta madre Que tú ya vas 4-1 Vamos a hacernos La torre mejor Y luego ya el Drake Torre y de ahí El Drake Aprovechamos la velocidad Movimiento de la sombra Vale No mantenemos encima Ladrón Cállate Me agamas al Drake Y vele dando Si quieras Tengo el heraldo aún A ver donde lo atino Estaría bien en el top Bueno incluso a mid Pero a mid Es un problema Es un problema Ay dios He puesto un pink Habéis puesto un pink ya No lo vi Que filler Tengo ulti Podemos ir a por Zed Pero es que me da miedo No Espera Espera Me voy a hacer el bicho Espera Pues sale una armadura Malfa Y te ha tomado por culo Adiós Dari Armadurita SSZ A lo mejor te sube Míralo Vale Tengo ulti Lucian Vale Vamos a full Espera Un momento Vamos a full Y tiro el heraldo Intentamos romper la torre Vale Va ¿Tiene un guardia aquí o no? Yo estoy muertísimo Lucian Lucian Vamos Vale Mata Vamos a pushar Bot Todos a bot Vale Está bien No Se me acaba el heraldo Ah no Mira un mal clavo Vale Me ha asustado Me dio un básico Y entonces no puedes tirar el heraldo Si te dan un básico Hasta pasados los 3 segundos Por un momento Kiki se me había acabado ya Vale Perfecto Vas a seguir a full Vale Vale Salió un guard de cojones Vale Está viniendo Zed Vámonos 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 Así está bien Muy buena chicos Puse ahora Mid Yo diría de ir Bueno Yo diría de irnos Es una Vámonos Joder Están mierdas Este Vale Buenísima Guau Qué buena chicos GG Buenísima Tíos Tengo la última De casa se escapó Al final Hostia Pues los ha dejado Vendidísimos Vamos a mi todos Bueno A ver Qué coño Le voy a robar la jungla Ya que estoy Total Me había base ya Joder Pero había Me sigo atrizando Vale Tengo ulti Espérate Va Voy para allá Eso es Mío Eh chicos Hostia Tengo ulti Ah no le voy a hacer Shit Zed está aquí Eh chicos Te veo Nada No llegáis Ninguno No Nah pues nada Vamos a mid Romper mid Lucianova que es Vamos a romper mid Más etera La Q Llega más antes Vale Buenísima Chicos Estaría bien sacármela Ese Si Primero voy a robar Solo Que no tengo mucho Mago Bueno Lo quieres tú Malphite Lo mismo te digo Por eso Vale pues nada Ni para uno Ni para otro Vale nada Vamos a pusear Porque al final Lucianova no ha venido Mi Q llega Esos minions Sí Perdi uno Vale Perdi otro Bueno a uno me quedé Le queda un básico Mío Tor Vale hemos roto la torre Me ha costado Me ha costado un huevo Romperla pero lo he conseguido Le he tenido que dar A la moza de básicos Ten cuidado que está a su lado Yo va a quedar 3500 de pasta Vamos a comprar Las cositas Ricas Vale Que es lo que Es que la lanza de Saojin Tío está rotísima Ahora con Con Octu Que por cierto En el próximo parche Creo que la cambian O la quitan incluso La han borrado ¿No? ¿O no? La lanza de Saojin Creo que la han quitado Pero bueno Estoy por pillármela Es que el ángel guardián Me lo podría pillar Pero vamos bien en la partida Así que me voy a pillar Con dos cojones La lanza de Saojin Y siempre que vaya a jungla Pillar el lente del oráculo Al nivel 9 Cosa que yo no he hecho Se me olvidó Sorry Estoy yendo Tengo ulti ¿Vale? Pero aún no llega mi ulti Hay un puto comien Hay un puto comien Vamos a sacarle Vamos a sacarle Sacarlo Sacarlo Para que venga Joder pero sacarlo más Coño Lo único Que nos haría falta Un war allí Yo diría Diría por noctu A full A por noctu A por Ekarim Vale la cago Las cago chaval Las puto caga Tengo ulti ¿Nasor? Tengo ulti Voy a por illa Si no Bueno es que no No porque me quedo solo No vaya a ser que me reviente En el orto No me hace un puto pelo Si nasor Vamos a nasor No se ha notado Que vamos No se ha notado Yo que tengo esto Voy a usar esto Vamos W también funciona Con los gapos De nasor Para que no se van Y con los tentáculos Eso se lanza del suelo Lo único El básico El básico No me lo digo a mi Creo que no se No funciona Mi Mi W Buah Tío Se han rendido Bueno Ha estado bien la partida Se han rendido Lo que hay Ya sabéis chicos Si os ha gustado Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Se me ha quedado googleado El barón nasor Monstruo épico Mejora de equipo Monstruo épico Con gran variedad De peligros atacantes Joder macho Bueno chicos Un placer Y hasta el siguiente Tenéis mis redes sociales En la descripción Y mi canal de Twitch Y mi canal de Twitch Y mi canal de Twitch